¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el fondo de pantalla de su Windows Starter. Bueno, comencemos. Bueno, como verán, si quieren cambiar el fondo de pantalla, no les debería aparecer esto, pero con el programa les aparecerá. Bueno amigos, ya que lo tengan descargado, les aparecerá aquí. Lo abren con el administrador. Bueno, ya que lo abran, les aparecerá algo como esto. Lo abren, le dan siguiente, aceptan, siguiente, siguiente, siguiente y empezará a instalarlo. Siguiente, modificando la base de registro, finalizando. Bueno amigos, como verán aquí, antes no aparecía esto, le dan para personalizar. Aunque no, buscan las imágenes, aquí donde dice las imágenes, bueno, pondré, a ver, pondré esta de Perry. Aquí, si lo quieren, mosaico, central, stag, relleno, llorovía, tal. Le dan ahí, y algunas se epistelean, depende de la calidad de la imagen, pero queda más o menos así. Y si quieren volverla a cambiar, ponen aquí, otra vez aquí. Yo voy a poner la misma, me gusta más esta. Un relleno. Y ya va a estar otra vez, como nuevo. Si la apagan, no pasa nada, no se quite el programa. Bueno amigos, espero que les haya gustado esto. Denle like. Y compartanlo. Esto es todo, gracias. 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 Gracias.